Hola, soy Marcela Valenzuela, yo soy el director médico de la clínica Vet, Gatos y Peppers. Soy especialista en medicina de pequeños animales y me dedico al área de medicina felina. Lo que vamos a realizar ahora va a ser como es la forma más apropiada de poder entregarle un medicamento a un gato, ya sea en presentación de comprimido, como aparece acá, o en presentación de jarabe o alguna solución oral, ya a través o por medio de una jeringa. Lo que primero tenemos que tener, aparte de los medicamentos, va a ser una persona que nos ayude a trabajar, o que nos ayude a firmar el gato. La forma apropiada de dar el comprimido va a ser colocándolo sobre la lengua, lo más atrás que podamos, para eso vamos a abrir la boca del gato y lo vamos a colocar sobre la lengua bien atrás. Y después vamos a cerrar por unos segundos. Para verificar si ha tomado o no el medicamento, esperamos unos segundos y posteriormente vamos a necesitar un poco de agua para cerciorarnos en que efectivamente se ha tomado el medicamento. Lo que tenemos que usar son una jeringa, a la cual se le retira la aguja y vamos a dar el medicamento, o el agua en este caso, por el lado, permitiendo que el gato pueda tragar fácilmente. Nunca llevar la cabeza hacia atrás porque si no vamos a generar algún accidente, incluso este gato podría ahogarse. De esa forma nos aseguramos que trague sin ningún problema. Es importante señalar que cada vez que demos algún medicamento a nuestros gatos, debemos hacer la consulta previa y respectiva al médico veterinario, puesto que muchos medicamentos pueden generar algún efecto adverso y por lo tanto serían más perjudiciales que beneficiosos. ¡Gracias!